Vamos con malas noticias tanto para Messi como para Lewandowski, empezamos por el argentino. Mientras en México ya saben que no tendrán a Jesús Tecatito Corona, Argentina recibió una dura noticia a tan solo 12 días del comienzo del Mundial. El jugador por el que más se estuvieron esperando en las últimas semanas, una pieza fundamental para Lionel Scaloni y un socio clave de Lionel Messi, no podrá estar en Qatar por lesión. Giovanni Lo Celso fue comunicado por el Villarreal, que deberá operarse y queda totalmente desafectado de la lista de seleccionados al Biceleste. Claro es que el mediocampista y todo su entorno especulaban con la posibilidad de llevar a cabo algún tratamiento que no implicara pasar por el quirófano. En ese caso, si bien no hubiera estado desde el 22 de noviembre, día que debuta Argentina contra Arabia Saudita, se podría haber sumado desde un eventual cuarto de final. Además, tenía en juego la chance de sumar su segundo Mundial consecutivo, ya que había estado en Rusia 2018, aunque junto a Christian Ansaldi fue uno de los dos jugadores de campo que no disputaron ni un minuto. Por tanto, Lo Celso que no va a ir al Mundial y Messi se queda sin un socio menos en la selección. Vamos ahora a hablar de Lewandowski, y es que el polaco, antes de irse al Mundial con su selección con Polonia, ha tenido un inconveniente en el Barcelona que le podría suponer una sanción importante. Robert Lewandowski dejó el Barcelona con un jugador menos en el partido contra Osasuna en el minuto 31 de la primera parte. En una disputa aérea, el polaco impactó con el codo en la cara de David García y vio la segunda amarilla. Tras ser expulsado y protestarle a Gil Manzano con evidentes gestos de incredulidad, Lewandowski se marchó al vestuario haciendo espabientos y dejando un gesto que ha dado que hablar. Se llevó la mano en la nariz mientras señalaba al árbitro extremeño. El árbitro lo recogió en el acta. Piturralde González, en el carrusel deportivo de la cadena SER, arrojó luz sobre el asunto. El ex colegiado explicó que, en Alemania, ese gesto quiere decir algo así como eres un soberbio. El acta arbitral, redactada por Gil Manzano, recogió los gestos de Lewandowski al abandonar el terreno de juego. Una vez expulsado y cuando se dirigía hacia la salida del campo, el jugador realizó dos veces un gesto de desaprobación de la decisión arbitral, consistente en llevarse el dedo a la nariz y apuntando, después con el pulgar, hacia el árbitro. Cuando se disponía a abandonar el terreno de juego, repitió de nuevo el gesto mirando hacia el árbitro asistente número uno y delante del cuarto árbitro. El polaco podría ser sancionado con tres partidos de suspensión si se aplica el artículo 124 del Código Disciplinario de la RFEF. Actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los o las árbitros o árbitras, directivos o directivas o autoridades deportivas. Dirigirse a los árbitros, directivos o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración siempre que la acción no constituya falta más grave. Se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes. Ahora le toca decidir al comité de competición cómo interpretan ellos los gestos del delantero del Barça. Si lo consideran como insulto, pues Lewandowski estaría fuera al menos tres encuentros, uno por la doble amarilla y, consiguiente, expulsión y otros dos por dirigirse en esos términos al coreguiado. Sanción semejante a la del sevillista Montiel. Lewandowski se perderá con seguridad el derbi catalán ante el español en el Camp Nou y corre mucho riesgo su presencia ante el Atlético en el Metropolitano y ante el Betis en el Villamarín. Gestos aparte, esta es su segunda expulsión en las cinco grandes ligas. La primera fue cuando aún militaba en la fila del Borussia Dortmund. Aquel 2 de febrero de 2013 también vio la tarjeta roja en un encuentro contra el Hamburgo. Por tanto, estaremos a la expectativa de la sanción que le podría caer a Lewandowski en el Barcelona.